Suspender los eventos como medida contra la COVID-19. Tenemos precisamente el tuit de la PCM que señala lo siguiente. El Ejecutivo descarta suspensión de eventos. El Ministerio de Salud continuará monitoreando la situación epidemiológica por COVID-19. Se invoca a la ciudadanía y a los dueños de locales de entretenimiento a cumplir con protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarilla en espacios cerrados. Nuevamente un tuit del Consejo de Ministros, aclarando unas declaraciones del Ministro de Salud Jorge López que diera la semana pasada y que causaron cierta preocupación en los ciudadanos y también en los empresarios, sobre todo de los locales nocturnos y de los organizadores de eventos debido a esta posibilidad de cerrar y de no permitir los eventos como fiestas u otro tipo de concentraciones.